Música No llores, no llores, no Me byreza, para mí a nuestra salita Si pero maúchano No es la salita, si pero maúchano Unas lindas cosas De mi noche a vivir Las palabras que dices no son para mí. No lo desataz, no lo desataz. Esa palabra brilla no es de soñar. Si fuera bomba y no es de soñar. Si fuera bomba no. El rey de Francisco Quería que yo Conchita yo fuera Le dije que no No lloré, sopa, no lloré 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 No lloré